Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de ¿Por qué mi perro tiene los labios hinchados? Causas, tratamiento, prevención. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Cuando se trata de hinchazón de los labios de nuestros amigos peludos, lastimosamente no se puede tratar de una sola cosa, sino llega a ser un síntoma de varias causas. Por eso, en este video te ayudaremos a saber cuáles son estas y de qué manera puedes llegar a ayudarlo. Así que comencemos diciéndote, estos son los motivos más comunes por los que tu perro puede tener los labios inflamados. Esta inflamación se puede llegar a deber a Número 1. ¿Le ha picado algún insecto? Las picaduras de insectos normalmente no generan un riesgo, pero sí pueden llegar a afectar otras áreas, como la nariz y el resto de la cabeza. Dependiendo de la gravedad de la picadura, se va a tomar la decisión de practicarles algunos exámenes, así como recetarles los medicamentos apropiados. Número 2. ¿Es alérgico a algo? Las reacciones alérgicas también pueden llegar a afectar a la mascota y causar hinchazón. Y esto se debe a que es alérgico por tocar o rozar con alguna planta o algún objeto que tiene químicos o veneno. Número 3. ¿Sufre de melanomas? El melanoma es un tipo de cáncer que trae consigo la producción de irregularidades en los bordes de los labios y pueden llegar a tener varios colores. Es por eso que debes acudir al médico veterinario para el chequeo correspondiente. Número 4. ¿Tiene alguna infección bucal? Puede ser que la hinchazón sea causa de algún diente infectado y por lo tanto, sea la manera de decirnos, hay que darle la atención al mismo. Pero, ¿qué otras causas pueden existir para la hinchazón de labios en perritos? Aparte de las causas que ya te hemos mencionado, también pueden haber algunas otras condiciones que van a causar la inflamación de los labios, como la osteopatía cráneo-mandibular, la cual es una enfermedad común que ataca a los perros de raza boxer, pincher o labradores. Y es una fuerte inflamación de la mandíbula, teniendo síntomas como babeo, pérdida del apetito y la fiebre. El tratamiento es muy sencillo, pero debe ser recetado y controlado por un veterinario. Por último, sigue estos consejos para prevenir que tu perro sufra de labios hinchados. Cuida las zonas que visitas. Lava sus dientes frecuentemente. No olvides desparasitarlo. Y mejora su alimentación. Si tomas en cuenta estas sugerencias, verás que la salud de tu can se va a mantener a lo largo del tiempo. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber por qué mi perro tiene los labios hinchados. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.